Ping Pong Bebe Ayuda, ayuda, ayuda Ay no, mi juguete Ayuda, ayuda, ayuda Alguien lo robó No te preocupes Yo lo encontraré A transformar Necesito esto No Necesito esto Sí Necesito esto No Necesito esto Oh sí Policía, listo Aquí vamos Deténganse Alto Deténganse, están arrestados Gracias policía De nada Llámame si me necesitas Cuando sea, donde sea Soy un policía Hoy, hoy, hoy Ayuda, ayuda, ayuda Hay un incendio Ayuda, ayuda, ayuda Hay un incendio No te preocupes No te preocupes Yo lo apagaré A transformar A transformar Necesito esto No Necesito esto Sí Necesito esto No Necesito esto Oh sí Bombero, listo Bombero, listo Aquí vamos Una inyección ¡Pom, pom! ¡Aquí viene! ¡Pom, pom! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! Llámame si te sientes mal ¡Vuelve a cuidarte! ¡Soy un doctor! ¡Joy, joy, joy! Llámame si me necesitas ¡Policía! Llámame si hay un incendio ¡Bombero! Llámame si te sientes mal ¡Doctor, equipo de rescate! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Ey, joy! Quiero hacer popó, pero no puedo No te preocupes Te enseñaré a hacer popó bien Para hacer popó bien Debes comer todos los vegetales Y frutas ¿Puedes hacerlo? Sí, 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 sí Pues podrás hacer popó de arco iris ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Rojo? ¿Naranja? ¿Amarillo? ¿Verde? ¿Azul? ¿Morado? Ok, ¡a comer! Rojo, tomate Roja, manzana Naranja, zanahoria Naranja, mandarina ¡Ci-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Faltan colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Amarillo, verde, azul y morado ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana Amarillo, pimentón Verde, pepino Verde, brócoli La, 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 la La, 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 la Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? ¡Sí! 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 ¡Azul! ¡Y morado! ¡Ajá! ¡A comer! Azul, ciruela Azules, arándanos Moradas, uvas Morada, berenjena ¡Coach, coache, cocha, coche! La, 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 la... La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Tiburón bebé! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Bebé! ¡Qué color es tiburón bebé! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Oh, no! ¡Tiburón, mamá! ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¡Mamá! ¿Qué color es tiburón, mamá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, mamá! ¡Es rosa! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón, papá! ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul, papá! ¿Qué color es tiburón, papá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, papá! ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, abuela! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, abuela es naranja! ¡Tiburón, papá! ¡Ajá! 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 ¡Tiburón, abuelo! ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¡Abuelo! ¿Qué color es, tiburón, abuelo? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, abuelo es verde! ¡Oh, no! ¡Joy, joy, joy! Pepe amarillo ¡Au! Mamá rosa ¡Au! Papá azul ¡Au! Abuela naranja ¡Au! Abuelo verde ¡Au! ¡Familia Tiburón! ¡Llenos de colores! ¡Familia Tiburón! ¡Familia Tiburón! Tiburón, abuela, tuturú A cazar, tuturú, tuturú, a cazar A cazar, tuturú, tuturú, a cazar Salvos ya, tuturú, tuturú, salvos ya Se acabó, tuturú, tuturú, se acabó ¡Guau, es la jungla! Amigos, hoy venimos a tener una aventura en la jungla Pero Brooklyn está atrapado aquí ¡Espera, Brooklyn, ya vamos! ¡Rápido, rescatemos a Brooklyn! ¡Ping Fong Play Fong! ¡Hola, amigos! ¡Soy Pink Fong! ¡Hola, soy Willow! ¡Willow y yo hoy tendremos una aventura en la jungla! ¿Oh? ¿Suena un teléfono? ¡Oh! ¡Hay un teléfono aquí! ¿Hola? ¡Ping Fong, Willow! ¡Estoy atrapado! Entré porque se veía divertido, pero ahora estoy atrapado ¡Vengan a sacarme de aquí! Estoy segura de que lo hay por aquí, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Brooklyn está atrapado ahí dentro! ¡Oh, Brooklyn! ¿Estás bien? ¡Intenta salir! ¡No puedo salir! ¡Tengo mucho miedo, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Ja, ja, ja, ja! Vinieron a rescatar a Tiburón Bebé, pero no será fácil ¡Liberaré a Brooklyn si completan cuatro misiones! ¡Ja, ja, 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 ja! Etapa 1 Hagan coincidir las formas Triángulo, cuadrado, círculo Emparejen las mismas formas Pero si lo hacen mal y juntan dos formas que no son iguales ¡El juego acaba! ¿Qué? Eso suena fácil ¿Haré esto? ¡Willow! Solo tenemos una oportunidad No te lo tomes a la ligera ¡Ten cuidado! De acuerdo, Pinkfong Les echaremos un vistazo a las formas Círculo, triángulo, cuadrado Primero, escojamos el lugar para cada forma Círculo por aquí Triángulo por aquí Cuadrado por allá ¡Genial! Ahora coloca las formas que quedan una por una Bien, las pondré donde están las mismas formas Círculo Círculo Triángulo Cuadrado ¡Primera misión cumplida! ¡Sí! Son mejores de lo que pensaba Pero la siguiente etapa no será tan fácil Etapa 2 ¡Muevan las cuentas! Deberán moverlas de aquí hasta allí Pero siempre deben montar el pequeño engranaje ¡Ja, ja! ¿Podrán montar el engranaje? Esto hace que el engranaje se mueva ¿Pero debemos montar este engranaje así de pequeño? No te preocupes Déjamelo a mí, Willow ¡Poi, poi, Pinkfong! Pinkfong, ¿estás bien? ¡Claro! Estaré pequeño solo por un momento ¡Adelante! ¡Gira el engranaje, Willow! De acuerdo ¡Misión 2 cumplida! ¿La terminaron? Sí, puede que hayan triunfado hasta ahora Pero será mejor que se preparen para la siguiente etapa Etapa 3 ¡Inserten el bloque de forma! Coloquen el bloque de forma en el agujero que coincida ¿Creen que será fácil? ¡Ja, ja! ¡No olviden que deben cerrar los ojos! ¡Mua, ja, 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 ja! Amigos, tengo miedo ¡Rescátenme! Espera solo un momento, Brooklyn ¡Te salvaré! Pinkfong, ¿puedes darme un bloque? Sí, Willow ¡Te los daré uno por uno! Mmm... Este no tiene puntas Y es redondeado Y es un poco largo Mmm... Definitivamente es un óvalo Encontramos el agujero ovalado ¡Ajá! ¡Sí! Este tiene dos lados redondeados Y una punta como un triángulo ¡Es un corazón! Ahora debemos buscar el agujero Con forma de corazón E insertarlo ¡Sí! ¡Toma este también! ¡Este no es redondo! ¡Es plano! Y la cantidad de puntas es... ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Un rectángulo! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este lo conozco! ¡Uno, dos, tres puntas puntiagudas! ¡Es un triángulo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Me golpeó algún bloque! ¡Pónganlos con cuidado! Lo siento, Brooklyn Lo haré con cuidado Y el último ¡Este es muy interesante! ¿Tres círculos que están unidos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Es la forma de un oso! Si lo metemos en este agujero ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡La misión tres también cumplida! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor de lo que esperaba! ¡Pasemos a la etapa final! ¡Tengo miedo, Pinkfong! ¡Por favor, ábrelo rápido! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Etapa final! ¡Encuentren la llave! ¿Dónde estará la llave? ¡Sólo tienen un minuto! ¡Busquen con cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Encontremos la llave rápido y rescatemos a Brooklyn! ¿Dónde podría estar? ¡Oh! ¿Está debajo de esta roca? ¡Oh! ¿Está debajo de las hojas? ¡Tampoco! ¡Oh! ¿Podría ser esta? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No es la llave! ¡No puede estar muy lejos! ¿Limpiamos estas hojas primero? ¡Mmm! ¡Aquí está, Pinkfong! ¡La llave estaba aquí! ¡Wow! ¡Encontramos la llave! ¡Metámosla en el agujero! ¡Tarán, ta-tán, ta-tán! ¡Wow! ¡Por fin! ¡Última misión cumplida! ¡Increíble! ¡Como completaron todas las etapas con valentía! ¡Liberaré a Brooklyn! ¡Yay! ¡Brickfong, Willow! ¡Tenía mucho miedo! ¡Muchísimas gracias! ¡Me alegra que estés bien! ¡Sí, Brooklyn! ¡No vuelves a ir a ningún lugar extraño! ¡Tú solo! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Quiero darles un pequeño regalo por rescatarme! ¡Lo encontré en la jungla! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es un tesoro! ¡Gracias, Brooklyn! ¡Entonces nos vemos la próxima, amigos! ¡Pinkfong, Playfong! ¡Adiós! 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 ¡Wow! ¡Son los deditos tiburón! ¡Tiburón, bebé! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón, bebé! ¡Turu, turu! ¡Tiburón, bebé! ¡Turu, turu! ¡Tiburón, bebé! ¡Turu, turu! ¡Bebé! ¡Tiburón, mamá! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón, mamá! ¡Turu, turu! ¡Tiburón, mamá! ¡Turu, turu! ¡Tiburón, mamá! ¡Turu, turu! ¡Mamá! ¡Tiburón, papá! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón, mamá! ¡Turu, turu! ¡Tiburón, mamá! ¡Turu, turu! ¡Tiburón, mamá! ¡Turu, turu! ¡Papá! Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuela, tuturu, tiburón, abuela, tuturu, tiburón, abuela, tuturu, abuela Tiburón, abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuelo, tuturu, tiburón, abuelo, tuturu, tiburón, abuelo, tuturu, abuelo Nosotros somos los deditos tiburones Mueven, mueven los deditos tiburones ¡Sí! ¡Baila, baila! ¡Damos! ¡Baila, baila! ¡Damos! ¡Baila, baila! ¡Damos! ¡Baila! ¡Ping Pong! ¡Daila, baila! ¡Hora de recreo! ¡Yay! Vamos a jugar a nuestro juego favorito, Simón dice ¡Yay! ¡Venga! ¡Atentos! Simón dice... ¡Brazo extendido! ¡Y... ¡Hop! ¡Muy bien! ¡Todos correctos! ¡Ahora más rápido! Simón dice... ¡Brazo extendido y cola hacia atrás! ¡Guau! ¡Eres increíble! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Oh? ¿Cómo hicieron ustedes? ¡La cola bien hacia atrás, pero... ¿Y los brazos? ¡Los brazos bien extendidos, pero la cola era hacia atrás, no hacia al lado! Según las reglas, no pueden seguir jugando los dos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Les doy otra oportunidad más? ¡Sí! Está bien. Simón dice... ¡Baila el Chuchuá! ¡Baila, baila! ¿Otuchún? ¡Sí, señor! ¿Todos listos? ¡Un, dos, tres! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Y vamos! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, guau, guau! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, guau, guau! Compañía Brazos tendidos Puño cerrado Y vamos Compañía Brazos tendidos Puño cerrado Dedos arriba Y vamos Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Compañía Brazos tendidos Puño cerrado Dedos arriba Hombros en alto Y vamos Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Gua, gua, gua Compañía Compañía Brazos tendidos Brazos tendidos Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Hombros en alto Hombros en alto Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Y vamos Chuchua, chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Chuchua, gua, gua Compañía Brazos tendidos Puño cerrado Dedos arriba Hombros en alto Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Y vamos Chuchua, chuchua, chuchua Chuchua, gua, gua Chuchua, chuchua Chuchua, gua, gua Compañía Compañía Brazos tendidos Brazos tendidos Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Hombros en alto Hombros en alto Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Piede pingüino Piede pingüino Y vamos Chuchua, chuchua Chuchua, gua, gua, gua Chuchua, chuchua Chuchua, gua, gua Compañía Compañía Brazos tendidos Brazos tendidos Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Hombros en alto Hombros en alto Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Piede pingüino Piede pingüino Lengua afuera Lengua afuera Y vamos Chuchua, chuchua Chuchua, gua, gua Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Chuchua, gua, gua, gua Busca pingfong And YouTube Chuchua, gua, 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 gua Chuchua, gua, gua, gua Chuchua, gua, 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 gua